bienvenidos amigos a un nuevo vídeo por este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom hoy día continuaremos con las misiones de la ciudad atelia y para eso hemos llegado hasta aquí la pastura o la lechería sería aquí o no algo así de atelia que está al lado del lago para hacer la misión del caballero que se va para allá así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube les avisa cada vez que suba un nuevo vídeo hola don aunque dice que a su vaga le gusta tomar el sol supongo que vienes a comprar leche fresca dale pues claro la calidad de la leche que produce mi vaca es inigualable el secreto es más que ok dice le da comida con bellotas pero tiene un problema últimamente no lo encuentra por ningún lado antes había un montón de bellotas en la como en el campo que hay cerca pero ya no se consigue ninguna seguramente es culpa de las ardillas ya dale ya dice que tiene tres bellotas yo las tengo pero la voy a buscar dice el lechero minucioso ya él dice que la la ardilla tiene la culpa de que no hayan bellotas es por algo súper simple es de hecho aquí está la aquí está la ardilla nos vamos a tomar con ella muy cerca en este bosquecito que está al fondo a ver ya ahí al fondo se dan cuenta va a haber una uva de un lado mío no me di cuenta ya a ver vamos a tratar de agarrar alguna que sea mis flecha mis flechas mis flechas perdón a ver dónde están ahí hay una a ver a ver ya porque dice que la ardilla se comió las billotas porque al momento de yo matar a las ardillas pues sí miran billotas y ahí tengo una debo tener tres en todo caso yo tengo las tres pero nada más que nada mostrar dónde estaban están en este bosque lamentablemente yo a la primera de rey y ahí escaparon todas pero en este bosque suelen haber muchas ardillas de hecho por eso él dice que hay una plaga de hecho ahí hay otra miren perfecto me faltaría una más pero en todo caso insisto yo tengo las billotas así que voy directamente con él aquí ustedes simplemente tendrían que quedarse en este bosque en el caso de que no las tengan las billotas y buscar a tres ardillas no veo más ahora simplemente me devuelvo para entregarle las billotas ahí tengo las tres se dan cuenta y ya pasó la ardilla pero con estas tres ya tengo ahora tengo que volver donde está el caballero dovan creo que se llamaba y entregarle estas billotas para que me dé la leche leche que podría cambiar por queso en el caso que quisiera eso va a quedar claro si ven en el video anterior ya perfecto aquí está el caballero lo ven a mis vacas les encanta tomar sol dale sí quiero leche fresca ok amigo amigo yo tengo toma las he recogido para ti que suelen ver que ven mis ojos como suele decir el caballo regalado no se eliminan los dientes y menos todavía con el agobio que tengo encima no sé si bastará para compensarte pero toma de regalo dale leche fresca debería ser tres es la única que me queda y te garantizo que jamás has probado un sabor tan auténtico en fin voy a ponerme a elaborar pienso ahora ok dale ah dale muy bien son tres bollotas por la leche y así es como completo esta misión secundaria estoy dejando a todo el pueblo feliz y ahora en el próximo video continuaremos haciendo la aventura secundaria de este hermoso pueblo sin nada más que decir tranquilos y con una daca al lado mío hola vaca hola vaca que pasa hola ahí 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 ahora sí junto al lado de esta vaca me despido y nos vemos en una próxima ocasión recuerda que puedes suscribirte al canal activar la campanita y obviamente me puedes dejar un me gusta si el video te ayudó también me podrías dejar el emoji de una vaca en los comentarios sería chistoso ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima ocasión adiosito amigos míos gracias 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 Gracias.